El hombre se encamina la boca, la gente lo está grabando porque se va derechito a la red, desgrábeselo Esto ocurrió en el reto de la campedaria 2022, vámonos Ahí está, al hombre que está enfrente de la mesa, pegadito a amarillo, a su lado El pechado es blanco, suma a su amigo ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Eso es mi perro! ¡Eso es preciado! ¡Eso es preciado! ¡Ahí está! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada!